Y hoy en el torneo de ascenso, el Cúcuta Deportivo, líder absoluto del fútbol de la B, visita al Real Santander a partir de las 6 de la tarde en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca. La entrada para ver este clásico será gratuita. Cúcuta Deportivo buscará su noveno triunfo del torneo esta tarde cuando visiten a Real Santander. Con respecto al compromiso ante Popayán, los de la frontera tendrían 8 cambios en el 11 titular. Contento con lo que se viene haciendo, con lo que estamos trabajando, está dando fruto. Entonces, esperamos seguir así cada día de la misma manera para afrontar ya el resto del torneo. Cúcuta se mantiene como líder invicto con 26 puntos tras 8 victorias y 2 empates. Los motilones son los más goleadores del torneo con 20 tantos y tan solo han recibido 6 anotaciones. Un equipo muy efectivo. Estamos llegando y la estamos concretando. Una defensa sólida. Entonces, yo creo que las cosas van bien, pero como te dije, hay que seguir trabajando cada día. Sin importar que se juegue en calidad de visitante, la consigna del cuerpo técnico y del grupo de jugadores son los 3 puntos ante Real Santander. Se arma un equipo fuerte, se arma un equipo para pelear en cualquier estadio, para enfrentar a todos los rivales. Creo que si queremos llegar a ese tantalero ascenso, tenemos que salir a demostrarlo en cualquier estadio. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Los fronterizos formarían con En la zona medular, Diego Chica, Erick Montaño, Junior Rangel, John Vázquez, Jason Núñez y en ataque estaría Jonathan Agudelo.